Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, estamos cumpliendo. Grandeza Nesa TV El cabildo de Nezahualcóyotl, presidido por el alcalde José Salinas Navarro, aprobó por unanimidad el programa municipal de estímulos fiscales que regirá durante julio a diciembre de este año, el cual contempla descuento de hasta el 50% en adeudos de impuesto predial para los ejercicios 2010 y anteriores, así como la condonación en el cobro de recargos, multas y gastos de ejecución. Asimismo, este programa señala que personas con discapacidad, pensionados, jubilados, adultos mayores, viudos y viudas, sin ingresos fijos, y aquellos que perciban un sueldo no mayor a tres salarios mínimos o probables, se les bonificará el 50% en el pago de impuesto predial del ejercicio de este año y anteriores. El proyecto de estímulos fiscales del segundo semestre del 2012 estipula la deducción del 50% en el pago de impuesto de traslado de dominio y la condonación del 100% en multas y recargos, aplicable a los contribuyentes que acudan personalmente a la tesorería o a cualquiera de las receptorías a quienes realicen la operación mediante organismos públicos creados para la regulación de la tierra. A los causantes que acuden a realizar su pago de impuesto predial en los meses de julio, agosto y septiembre se les aplicará un 50% de descuento, mientras que quienes acudan en octubre, noviembre y diciembre se les rebajará el 40%. El presidente municipal de Nesahualcoyo, José Salinas Navarro, dio a conocer que antes de que concluya su gobierno, se tiene contemplada la construcción de una planta procesadora de basura en el tiradero Nesa 2, que tendrá un costo aproximado de 180 millones de pesos, recursos que aportarán los gobiernos federal, estatal y municipal. El alcalde detalló que será la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México la que se encargue de realizar los trabajos y en los próximos meses se dejará todo listo para que sea la siguiente administración la que se encargue de continuar y concluir los trabajos para que comience a operar la planta procesadora de basura y así terminar con un problema que ha enfrentado el municipio por años. Cabe señalar que Nesahualcoyo genera 1.200 toneladas de basura al día, las cuales se acumulan en el sitio de transferencia Nesa 3, donde también se reciben los desechos de los municipios de Chimalhuacán y los Reyes La Paz. Con la entrega de 118 computadoras en la unidad administrativa Carlos Jan González, el gobierno municipal de Nesahualcoyo continuó con el reparto de 2.000 equipos de cómputo a igual número de estudiantes de nivel medio superior y superior que viven en este municipio con el objetivo de apoyarlos en su educación. El subdirector de Programas Sociales de la Dirección de Desarrollo Social, Juan José Cristóbal Cruz, dijo que hace unos meses se entregaron las primeras 1.000 laptops para alumnos sobresalientes y hoy comienza la segunda etapa donde se repartirán igual número para finalizar con la entrega, la cual tuvo una inversión de 10 millones de pesos. El gobierno municipal de Nesahualcoyo organizó la tercera caravana artística cultural en el Parque de la Colonia La Esperanza a fin de brindar un espacio para que las personas con discapacidad y adultos mayores muestren de manera libre sus talentos en disciplinas como la danza, pintura y el canto. En representación del alcalde José Salinas Navarro, la primera regidora Elizabeth Torres Ramos recordó que en la actual administración se creó por primera vez en la historia del municipio un área especializada para atender a niños y jóvenes con problemas motrices, mentales, auditivos o de visión, pues son casi 68.000 personas las que viven en esta situación en Nesahualcoyo. Asimismo, reconoció la labor de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad al crear puntos de encuentro dedicados a la convivencia. Desde su fundación Nesahualcoyo se ha caracterizado por ser un semillero de talentos deportivos, por lo que el gobierno local, en coordinación con el Centro de Formación Profesional Nesa FC, promueve la competitividad de jóvenes que practican fútbol. Con estas palabras se refirió el alcalde José Salinas Navarro al dar a conocer la convocatoria para buscar talentos en este deporte. El presidente municipal detalló que durante dos semanas esta institución ubicada en el Deportivo Ciudad Jardín Bicentenario realizará visorías con la finalidad de descubrir jóvenes prominentes con miras a formar parte de las fuerzas básicas de filiales de clubes como Jaguares de Chiapas y Monarcas del Morelia, ambos equipos de Primera División. Para mayores informes se puede consultar la página oficial del Ayuntamiento en la siguiente dirección www.nesa.gov.mx La vida de Benito Juárez García jamás puede pasar desapercibida ante los ojos de cualquier mexicano, así lo declaró el alcalde de Nezahualcóyotl, José Salinas Navarro, al rendir homenaje al Benemérito de las Américas en su 140 aniversario luctuoso. Acompañado de síndicos, regidores y directores del Ayuntamiento, el titular del ejecutivo local hizo una remembranza de la vida de este ilustre personaje, al cual calificó como uno de los hombres más representativos de la historia de este país. En el monumento erigido en honor a Juárez, localizado en la colonia Agua Azul, Salinas Navarro exhortó a los nezahualcóyotlenses a seguir el ejemplo del prócer oaxaqueño, quien dijo, supo pasar del campo del pensamiento al de la acción, hecho que hizo grandiosa su obra con la promulgación de las leyes de reforma. Grandeza Nesa TV Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, estamos cumpliendo. Gracias por ver el video.